Bienvenidos de vuelta a Latinx Now y seguimos aquí con Steph y ahora sí, ya la tenemos lista para platicar y quiero que nos cuentes todo lo que está pasando en tu vida, pero vamos a empezar más con tus proyectos y tu vida profesional. Vi que estás haciendo unas entrevistas súper cool como en Live, acabas de firmar un contrato en Argentina, cuéntanos este proyecto. Sí, estoy muy contenta, arrancó en plena cuarentena como muchos de nosotros que surgieron trabajos, gracias a Dios, muy hermosos. Este es uno que se llama Modo Live, que es en un canal importante de Argentina, mientras pasó la cuarentena, virtualmente, como todos lo tuvimos que hacer. Pero quién sabe que en un futuro, hay como mucha cosa en Argentina como que me quieren traer de nuevo, ¿viste? Hay como que, Steph y dónde se fue, que vuelva, que vuelva, y yo estoy como, me estoy enamorando también, no de la distancia, porque extraño mucho, pero como de proyectos de acá también. Claro, pero ¿te irías a Argentina? ¿Eso es lo que...? No sé. Y nunca lo dije. No, no, Argentina es mi todo, o sea, es mi hogar, mi todo, pero hoy tengo mis bemoles. Y fuera de los proyectos que tienes en Argentina, hay otros proyectos ahí nuevos que tienes también, ¿verdad? Sí, hay algo dando vueltas ahí, voy a participar en una película, que está Sofía Vergara. O sea, me siento, pero es un honor para mí, es una participación, y es un realo hermoso para Latinoamérica, yo creo. Nos va a gustar mucho, yo ya lo estuve chusmeando un poco, para todo el mundo, pero es un realo muy lindo para Latinoamérica. No se puede decir mucho al respecto, pero estoy muy emocionada con eso. Ay, qué emoción, qué emoción. Oye, y bueno, yo soy una stalker de las redes sociales, obviamente. Ya me eché tu foto hasta el 2005. Ay, no. Y vi que también subes muchos videos cantando, cantas Vivi, ¿no? Y quería saber si había proyectos cantando, que te empiezas a cantar tal vez con Ricky, con los Montaner, ¿será que hay eso un poquito o no? Ay, es que es algo que tengo ahí pendiente en mi corazón. ¿Qué pasa? Estoy rodeada de música, de una familia muy musical, muy talentosa, y eso a veces genera como ciertos miedos, ¿no? Y yo como, le tengo mucho respeto a eso, entonces no me atrevo a dar ese paso, pero mientras tanto tomo mis clases de canto, y mis clases de piano, y si quiero compongo, pero por ahora todo es para mí, y a Ricky algo, algo le valió mucho. Nosotros obviamente queremos hablar de tu boda, pero más adelante vamos a hacer como que un jueguito que se trata de tu boda, así que más adelante ustedes lo pueden ver digitalmente, pero por ahora, it's game time. It's game time, it's game time, it's game time, it's game time, okay, bueno, este es nuestro primer juego, y se llama, explícame la foto, y creo que es muy obvio en el título, lo que vas a tener que hacer, es explicarme la foto, me puedes decir detalles, porque lo subiste, captions, or whatever, pero aquí va la primera foto, y es... Vamos a voltear todos a nuestra pantalla, de este lado, explícame la foto. Ese día tuve que competir, tenía que ocho años, no sé, una china, yo siento que no me parezco a esa muchacha, a esa chica. Sí lo veo, sí lo veo, en los ojos. Pero tenía que participar de una competencia en la playa, en la costa argentina, yo no quería participar, y como que me obligaban, como dale, Steph, anda, y era correr por el mar, nadar, dar vuelta, no sé qué, y terminé saliendo primera. O sea, y me dieron, me dieron un trofeíto, y yo no quería participar, y mis padres como, orgullo, pues ganaste. A ver, esta foto, explícalo. Ay, esto creo que fue mi primer desfile, no, ¿cómo encontraba esta foto? Producción, son número uno. Ni yo la tengo, mi primer desfile con mi mejor amiga del jardín, para una marca, ay, esto era así. Divino, ¿sabes la próxima? La que sigue. Vamos a ver, vamos a ver. Chicos, ¿qué quedó de ese desfile? ¿Esta qué? Esta foto dio que hablar, porque dije, quiero subir esto, porque no sé, me levanté a la mañana, sin make-up, sin nada, primerísimo primer plano, como el PPP, y subí creo que tres, una era esta. Ok, y ahora, la última foto, explícame esto. A ver. A ver. Ay, chicos, no, esto, voy a decir, voy a explicar algo solamente de esto, como verán, es una lengua en mi boca, la novia en mi lengua. Mejor lo dejamos así, la lengua en mi boca, así es. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente, todos los artistas Latinxers, y los que no también. That's right, Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance, everyone's in a while. Quieren estar súper enterrados, de todos ellos y más, ya saben, suscríbanse, that's it, subscribe, go now, por favor. Bye. Bye.